El mal de Duchenne es una enfermedad que le da específicamente a los niños, varones. Escasamente tenemos sexo femenino. Y este mal de Duchenne se desarrolla dentro de los primeros tres años, se empieza a notar. No hay un aviso anterior y entonces no está incorporada la ley Ricardo Soto. El monto anual mínimo con el cual una familia que sufre de esta situación son 15 millones de ahí para arriba, 23 hasta 28. Todo lo que hace esta enfermedad es en avanzar. La enfermedad de Duchenne se va comiendo los músculos, la capacidad muscular, entonces neuromuscular. Y entonces tan pronto como se los va, va disminuyendo a la persona de a poco. Y en ese escenario el cuerpo entero, salvo la cavidad ósea, por supuesto, es un músculo. Y entonces de pronto tenemos la distrofia muscular que va avanzando y la persona primero se hierrueda, después termina, vamos nosotros, por ejemplo, en el caso de mi hijo ya estamos con que no controla los esfínteres. Y en ese escenario para las personas que tienen una situación económica más desposeída es catastrófico. Entonces tampoco hay un respaldo para la persona que está de familiar de cabeceras, ¿no? De familiar de cabeceras de enero a diciembre. Esta persona no puede trabajar porque tiene que atenderlo de la tarde hasta la mañana y de enero a diciembre. Entonces estamos pidiendo, mediante este proyecto de acuerdo firmado por los colegas diputados que nos acompañan, y estamos pidiendo que se incorpore la ley Ricardo Soto para que la gente que tiene una situación económica desposeída y para que vive esta situación que es de derrota, de mucha congoja, pueda tener también este respaldo que otorga la ley.